¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Vargas no se detiene con García Carneiro. En nombre de todo el equipo, como siempre, les saluda Prezi Pérez. Ya estamos listos y de inmediato comenzamos informándoles que el potencial agrícola del Estado Vargas se sigue desarrollando con pasos firmes. Por eso el mandatario regional junto a la banca pública visitaron las parroquias Carayaca y El Junco para beneficiar a los productores del campo. El primer sector visitado fue la Virgencita de Carayaca. Allí el gobernador García Carneiro estuvo en un galpón donde se dedica a la actividad porcina, por lo que se comprometió junto con la presidenta del Banco del Tesoro, Neida Laya, con un crédito para la compra y cría de cochinos, para lograr ser rendidos a la población a precios accesibles. Somos unos productores pequeños, pero estamos buscando apoyo con el gobernador de Vargas. Le agradecemos su visita, estamos conformes con el banco que nos va a ayudar para poder seguir trabajando. Tenemos un promedio de 20 animales, estamos empezando. Esperaremos la ayuda del gobernador para poder montarnos por lo menos en 250, 300 animales. Esperaremos ampliar las instalaciones a medida que vayamos podiendo, recuperando madres productoras y poquito a poquito ir aumentando la producción. Siguiendo con su recorrido por la parroquia Carayaca en el sector Cataura, los agricultores expusieron su problemática y de manera inmediata el mandatario le dio respuestas para que se puedan arrimar sus rubros y productos a las ferias soberanas. Lo vamos a apoyar con recursos y lo vamos a apoyar con infraestructura y alimento. Por eso es que quiero que con ellas se entrevisten los que deseen y la cantidad que pueden producir y sus necesidades. Pero sería bueno saber qué producen y qué rubro y vamos a ir tomando nota de ellos. Por su parte, el secretario general de gobierno, coronel José Manuel Suárez Maldonado, informó que serán entregados insumos agrícolas a través de la empresa Insubargas. Además, serán beneficiados con aceites y caucho para los vehículos. Con respecto a la parte agrícola, estamos trabajando en concordancia con el Instituto de Desarrollo Rural. Igualmente, una empresa del Estado llamada Insubargas, que estamos ya haciendo las coordinaciones para los insumos agrícolas, específicamente para lo que necesitan los agricultores. En este caso, lo que son los homicidas, insecticidas, hiervecidas, que son los tres elementos fundamentales, aparte de química que le da a la planta. Ya sea una o una triple 15, que es el trinito, lacto, potasio y fósforo, que son los tres fórmulas balanceadas, que le da las tres características al agua de poder desarrollarse y puede producir la cantidad que usted quiere. Porque normalmente una planta que está en cosecha tiene que echarle más potasio que nitrógeno. Y eso, por supuesto, hoy en día aceptamos lo que llegue. En función de lo que hay, estamos haciendo unas canalizaciones con el abono triple 15 de Nutrimón, gracias a una coordinación de nuestro gobernador con el Ministerio de Agricultura y Tierra y Agropatria. La presidenta del Banco del Tesoro, Neida Laya, resaltó que la banca pública es la única que se acerca a las zonas rurales para ofrecer créditos con tasas de interés muy bajas, para ayudar al fortalecimiento de la economía y brindar un sustento a sus familias. Yo creo que aquí también hay amas de casa porque yo sé que también los hombres producen, hay mujeres que también producimos, pero también hay mujeres que hacen su tortita o que tienen costura o que tienen otro tipo de emprendimiento. El banco también nos puede apoyar con un Crédit Mujer o con un Soy Mujer, tanto por el Banco Bicentenario como por el Banco del Tesoro. Y podemos apoyarlo con el programa Soy Mujer, a esas amas de casa que tienen un emprendimiento. Y eso también pueden registrarse. Igual que los jóvenes, la juventud productiva, está el programa aquí Soy Joven, que lo lleva tanto el Banco Bicentenario como el Banco del Tesoro para apoyar a esa juventud que quiere también ser productiva. Entonces vamos a aprovechar a hacer el registro de todos esos caracteres. Soy joven, soy mujer y el agricultor. En la parroquia El Junco, el gobernador y su equipo recorrieron la agropecuaria Los Manzanos y la finca de La San, en cuyos terrenos se cosechan diversos tubérculos y verduras, además ponse en ganado. Sin embargo, gran parte está deteriorado, por lo que el general en jefe y los representantes del Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro, se comprometieron a activar la producción. Estoy con el propietario Daniel, quien ha sido un productor del campo, produce leche, produce carne y bueno, todo lo que están viendo en cuanto a agricultura se refiere, unas tierras benditas, hermosas. Y hablando con él, bueno, en el pasado tuvo sus inconvenientes, ya le entregaron su finca, está en un proceso de recuperación nuevamente y produciendo. Yo desde aquí los felicito, verdad, han sido un hombre de trabajo. Yo creo que dentro de mi compromiso apoyarlos, en todo, porque son productores que realmente le van a dar a Venezuela lo que necesitamos. Trabajo, trabajo y más trabajo. Aquí se siembra papa, todo lo relacionado a hortalizas, papa, cebolla, zanahoria, cilantro, cebollín, ajo porro, calabacín, todo lo relacionado a hortalizas. También tenemos las vaquitas lecheras, producimos queso y cuajada. ¿Dónde llevas tú la frecancía? Vienen y la compran aquí. Ok, pero ahora vamos a nosotros, a llevarla para allá para la área agrícola del Estado. Del Estado, exacto. Eso es lo que queremos. Y somos gente productiva y trabajadora. Y estamos a la orden por aquí. Las parroquias Carayaca y el Junco son las principales productoras agrícolas de la entidad. Por eso el empeño del gobierno regional en beneficiar a los trabajadores de la tierra, quienes son los responsables de sembrar y cosechar todo lo que se vende a bajo costos en las 11 ferias soberanas del Estado Vargas. Amigos, no sea parte de su pantalla. Al volver conoceremos cómo se celebró el primer aniversario del movimiento Somos Venezuela. Ya venimos. Gracias. Gracias.